Fue una experiencia única, la verdad, una de las más lindas de mi vida, si no fue la más linda, también por, no solo por el paisaje, sino por todo lo que representa la cultura nepalí, el estar viendo los Himalayas, que son la verdad que desde el avión ya ves una cordillera gigante, gigante, y no termina nunca, es como impresionante, y después tenerlos frente a tu cara es impresionante, y también enfrentarme a lo que es el desafío de la altura, que yo la verdad que no iba haciéndome la cabeza de, uy, si voy a estar tan alto, no, la verdad que iba sin expectativas, dije, lo disfruto, si la montaña me deja, lo hacemos, y la verdad que fui con mi primo, que fue el de la idea, y el loco, y me dice, vamos a Nepal, dice, vamos a la base del techo del mundo, y le digo, qué, bueno, y bueno, así fue como arrancó la idea. Muy bien, pero pensar, por ejemplo, te preparaste físicamente como para ello, además de mentalmente, el contar, por supuesto, con una persona con un guía, o sea, no largarte así de una a la aventura al 100%. Exactamente, ir con un guía es fundamental, también por, claro, porque él te va orientando, te va tanteando a ver cómo vos venís físicamente, él nos preguntaba todo el tiempo, Rash, se llama, nuestro guía de A One Nepal Trip, que es un genio, y él nos ayudó también a mantenernos físicamente, y a ayudarnos a la aclimatación, hicimos dos pausas, en una de ellas, que fue la primera, 3.800 y pico de metros, ahí hicimos una aclimatación a un cerro, en el que también teníamos la primera vista al Everest, y que se veía ya chiquitito, lejos, lejos, y después lo tenés, bueno, no tan de frente, pero sí, lo tenés, un imponente arriba tuyo, y bueno, él nos ayudó también, y físicamente antes del viaje me estuve preparando, no tanto, pero bueno, y hacer caminatas, caminatas bastante tiempo, de no sé, unos 4 kilómetros, como para ir acomodando mis pies, porque yo tenía miedo que me salían ampollas, y ya te acompañan las ampollas todo el camino, y decís, uy, si me sale una ampolla ya después, ¿cómo llegás? porque son caminatas de 5 o 6 horas por día, si uno va más rápido, bueno, quizás podés acortar un poco menos, más la caminata del día siguiente, pero sí, hay que ir despacito, porque cuando vas subiendo, haces dos o tres pasos, y te falta bastante el aire, o sea, la verdad que había gente que iba con todo el equipo, iban súper preparados físicamente, y nos decían, no llegué, no llegué, y nosotros, ellos venían bajando ya, y nosotros estábamos subiendo, y nosotros decíamos, uy, a lo que nos espera, y fuimos sin expectativas, o sea, fue, si podemos llegar, llegamos, y la verdad que a veces ni pensás en lo duro que es el camino, de lo lindo que es todo el paisaje, de estar charlando, intercambiando con otra gente, con otros trekkers, caminantes ahí, senderistas, que están todos en la misma, y te van todos alentando, así que es una experiencia increíble. Contanos cómo fue en tiempo, ¿cuánto demandó? ¿Hasta qué punto llegaron? ¿Cómo fue, así un poco, en cifras quizás, toda esta experiencia? Sí, llegamos, o sea, en 10 días fue la subida, empezamos desde los 2.800 metros, porque, o sea, allá de Kathmandú, haces un, tenés que ir con un jeep, subiendo una montaña, hasta Ramechap, y desde Ramechap, te tomás una avioneta, que llegás al aeropuerto, uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo, porque tiene una plataforma de aterrizaje, una pista, perdón, de aterrizaje, la verdad que muy cortita, pero claro, tiene una técnica que es que está en bajada, entonces, cuando despegan los aviones, como que le den el envión, y entonces ahí van, pero es muy cortita, la verdad, y ese hubo mucha turbulencia, porque es un vuelo de 20 minutos nada más, en una avioneta, y, bueno, aterrizas ahí, y ya empezás a la primera caminata, que son más o menos 3 horas, en la que subís, y luego bajás un poco, y después ya empezamos a subir hasta los 3.800, 4.000, 4.400, ya los 5.000, ya como que va costando un poco más, y va más despacito, hay que hacer, la verdad que todos movimientos tranquilos, y, bueno, 10 días tardamos en subir, el día anterior a ir a la base del Everest, lo pasamos en un alojamiento ahí, y al día siguiente arrancamos a las 5 de la mañana, y ahí no solamente tuvimos el desafío de la altura, sino el frío, y el horario también, salida de la madrugada, creo que fueron a las 4 y media, 5 de la mañana, todavía está oscurito, y vas con mucho frío, o sea, yo me puse dos paredes de medias, de las de montaña, y tenía los pies helados, y tenés que ir caminando, y tratando de pensar en tu cabeza en otras cosas, y no pensar todo el tipo, ay, se me congelan los pies, porque si no, la verdad que no tenés que dejar que la cabeza te juegue, en contra, y a ese día sí, fue el frío, y la altura afecta al sueño, porque uno cuando estás queriendo dormir, el cuerpo te da la sensación de que te falta el aire, entonces, no puedes tener un sueño tan profundo, sino que tu sueño está como alerta, entonces no puedes dormir muy bien, así que también veníamos como con falta de sueño, eso fue otro, y bajamos luego en dos días, así que desde los 2.800 metros del día 1, hasta los 5.545, que fue el punto más alto, tardamos 10 días, y luego en dos días bajamos, porque se venía tormenta, y había que llegar rápido, rápido, para tomar ese avión de vuelta. Realmente una experiencia inolvidable desde todo punto de vista, ¿no? Tanto, bueno, en lo físico, y en los recuerdos, en muchas de las imágenes, que seguramente las viste en un montón de lados, y que ahora las tenías ahí bien, bien cerquita, ¿no? Ay, sí, porque antes, ya veníamos, desde que empezamos a manijear este viaje, viste que vas viendo en Instagram, vas buscando información, videos de otras personas que ya lo hayan hecho, y yo decía, ay, cuando esté ahí, no lo podía creer, y cuando llegamos, hubo una pequeña desilusión, que nosotros estábamos esperando tener la piedra, que tanto se ve, que todos se suben ahí arriba, y vos también decís, es el pico más alto del esfuerzo tuyo, ¿no? Y nos pusieron un cartel, si lo pueden ver ahí después en las fotos quizás, y ese cartel tapaba que dice Everest y la cantidad de metros, y 5.364 creo, y ahí, uy, no, nos pusieron ese cartel, pero bueno, no importa, igual la emoción seguía estando, obviamente, y después, el punto más alto al que subimos fue una montaña que se llama Calapatár, es un cerro, mejor dicho, en la que uno tiene una vista mucho más cercana del Everest, porque desde el Everest Base Camp tenés una montaña, se ve Nupse, que es la más grande, además los que suben al Everest, ellos suben por el glaciar, y no suben directamente por el Everest, sino que suben por Nupse, que tiene unos 7.800 metros, y de Nupse se cruzan al Everest. Entonces, es una de las más altas, esa también es muy imponente, fue, nos acompañó en varias partes del camino, y bueno, eso por un lado, y volviendo al relato de la Calapatár, que fueron 5.545 metros, ahí fue nuestro Everest, como yo le decía a mi primo, porque ese nos costó mucho, fue duro, 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 y bueno, yo le decía, ese fue nuestro pequeño Everest. Realmente, muy bien, bueno, y decirle también a la gente que no es que te dedicas a ser excursionado este tipo de emprendimiento, sino que es otra actividad, así que, como que era todo una aventura, como bien decíamos, y un desafío y una meta a cumplir en lo personal, es muy importante. Exacto, y además que se repuede, no sabes, uno a veces se queja, viste, de tantos problemas, de cuestiones a veces que no son tan, no sé, tan grandes, y después vas ahí y te encontrás con gente que quizás tiene piernas ortopédicas, y lo están haciendo, te cruzas con familias con niños, que los niños van y miran a los jacks y se quedan asombrados, y vos decís, wow, niños chiquititos de 9 años, 8, y ya viviendo ese tipo de experiencias, gente de más de 70 años que subió y suben a la cala patar y vos decís, a mí me costó con 30, y lo hacen, y eso te da una inspiración, es como que te dan ganas de seguir, te dan ganas de seguir, y es fundamental ir con un compañero, una compañera, una persona que esté más allá del guía, sino que con tu compañero de viaje que también se motiven mutuamente, porque eso, si no, es difícil también.